Y hoy tenemos la visita del diputado provincial del Frente Renovador, Ricardo Lizalde. Esto nos viene muy bien porque son de esas conversaciones políticas que siempre estamos buscando porque uno es comunicador, pero necesitamos la mirada, ya tuvimos miradas médicas, ya tuvimos miradas de abogados, pero también la mirada política. Y en todos estos temas vamos a hacer un picadito, vamos a charlar, como hacemos siempre con todos los invitados, con Ricardo Lizalde. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes, en especial al medio por invitarnos, darnos la posibilidad en nombre mía personal, en nombre del bloque del Frente Renovador, del espacio que conduce Sergio Massa, de estar presente y llegar a toda su audiencia y por las redes sociales. Así que, una vez más, agradecidos por poder llevar nuestra opinión a los ciudadanos. Sí. Ese es nuestro fin, ser el medio para que se pueda charlar, comunicar y hacerlo una charla amena. Y está bien esto, nos faltaba alguien, en los últimos tiempos necesitamos a alguien del Frente Renovador. ¿Y cómo está el Frente Renovador? A ver. Mirá, nosotros estamos muy, yo por lo menos me siento muy cómodo en el espacio que conduce Sergio Massa, porque en primer lugar siento que es un espacio que es hacia adentro democrático, es un espacio que tiene por vocación ser horizontal. Sergio nos permite, en la mayoría de los temas, por supuesto, tener libertad de expresión, libertad de opinión y fundamentalmente, democráticamente, decidir, conjuntamente con las máximas autoridades, la opinión del espacio. Y esa horizontalidad le da un oxígeno de, justamente, de renovación permanente, porque como en política los cambios se van produciendo cada dos años por mitad, se van renovando los cuerpos colegiados, pero también se van renovando quienes abrazan nuestras ideas, nuestra causa en los territorios. Entonces, la masa crítica de la dirigencia va rotando, también van evolucionando las opiniones conforme se van incorporando nuevos líderes, nuevos dirigentes, nuevos representantes. Así que, Sergio es democrático, es horizontal. Por cierto, que nuestro espacio se compone de una pluralidad muy importante de dirigentes, que, en la última elección, abarcan, por ejemplo, de gente como Margarita Stolviser, que venía del GEM, del peronismo más ortodoxo, como lo que se llama ahora como el peronismo bueno, ¿no es cierto?, también. A mí me gusta mucho también y me siento muy cómodo en nuestro espacio, porque tenemos, en mi opinión, y en opinión de muchos, el mejor equipo económico. Y la Argentina, parece que no, pero baila un poco al compás de las vicisitudes de la economía, y con Roberto Labaña a la cabeza, que es un buen piloto de Tormenta, hemos podido expresar en la última campaña de presidente una propuesta que, desde lo económico, ha resultado, a la luz ya de dos años y medio de ejercicio del gobierno de Cambiemos, muy esclarecedora, porque nos damos cuenta de que la propuesta del equipo económico del Frente Renovador era una propuesta muy criteriosa, nosotros proponíamos de lo que se ejercitaba en el plan del gobierno anterior, dejar lo que estaba bien, no cambiar todo, justamente hacer lo que hacía falta, cambiar solo lo que hacía falta, y ir por defecto por lo que le faltaba a la Argentina. Y a mí me parece que muchas de las cuestiones en materia económica han sido esclarecedoras, porque se ha desajustado la economía, y finalmente con ánimo de bajarla tenemos más inflación, con ánimo de no endeudarnos nos hemos endeudado mucho más, con ánimo de mejorar los salarios se han perdido el valor adquisitivo, se ha disminuido el mercado interno, el volumen del mercado interno, hoy el que tiene un empleo se dijo que se iba a mejorar y proteger el empleo, pero el que tiene un empleo tiene miedo de perderlo, muchos los han perdido y no lo recuperan, no lo encuentran, y entonces así sucesivamente me parece que como aquel relojero que desarma un reloj encuentra un montón de piezas que si no funcionan concatenadamente y bien puestas en sintonía, el reloj no marca la hora, o atrasa o adelanta, no suena el despertador, se corta la cuerda y lo que me parece que está pasando es que como muchos otros aspectos en materia de gobierno, el gobierno de Cambiemos fue como aprendiendo a medida que gobernaba, y ha cometido errores que los estamos pagando por ahora muy caro y esperemos que en la rueda del carro no se termine saliendo, así que yo me siento muy cómodo por todos los motivos que te acabo de expresar, pero centralmente porque tenemos también el mejor equipo económico. Vos sabés que eso es algo a destacar, siempre previo a las PASO, a las elecciones se hablaba de los equipos del Frente Renovador, inclusive después en su momento hablamos con Graciela Camaño, con Felipe Solá, porque no se había podido traducir en votos o en mayor caudal de votos esa especialidad técnica, y bueno, ahí hablamos de la polarización entre, y la ancha avenida del medio, y ese también juego mediático, porque hubo mucho de instauración mediática, entonces hoy me pregunto, ¿el parlamento cómo funciona? Digo, porque a veces debe ser difícil llegar a acuerdos cuando tenés una minoría y vos ves que de los dos lados no te convence mucho ninguna y hay que tener cintura. Pero uno está claro que tiene que estar cómodo, tiene que estar seguro, tiene que estar contenido y tiene que estar realizado en el lugar al que pertenece, y esa situación es la que a nosotros nos permite estar más convencido que nunca que el mejor lugar es el Frente Renovador, el mejor lugar es el espacio que conduce Sergio, ¿por qué? Porque vos lo has dicho, y en este momento no es menor la situación de poder expresarle a nuestros ciudadanos que pretendemos representar, de que ninguno de todos los referentes máximos de nuestro espacio, ni Felipe Solá cuando tuvo máxima responsabilidad de gobierno, hasta el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño, Sergio Massa, han pasado por cargos de jefe de gabinete, ministro, director de la ANSEE, intendente, no tienen ninguna denuncia, ninguna causa, ninguna investigación, no tienen ninguna duda sobre los valores que han conducido sus decisiones, los valores que han informado su práctica en el gobierno, ni tampoco con la transparencia, la ecuanimidad y la honestidad con la que han desarrollado cada uno de los cargos. Y eso hoy, que pareciera y debería ser una normalidad para quienes ocupamos cargos públicos, termina siendo un valor, un valor agregado y una diferenciación a partir de lo que es la vara, de lo que hoy reina en la dirigencia y en la clase política, donde hay encumbrados funcionarios que están en los listados de la gente que ha blanqueado dinero, tienen cuentas offshore, el que no ha pertenecido a la patria contratista, el que no ha pertenecido al mundo de la evasión y del desfinanciamiento del Estado, y cuanto más profundizamos en la investigación de quienes han ocupado responsabilidad de gobierno, nos encontramos con mucha dirigencia política que ha sido infiel al momento de administrar los recursos del Estado, y está investigada por ello muchos procesados y otros presos, algunos incluso condenados. Y me parece que eso hoy el Frente Renovador con mucho orgullo puede mostrarlo, no solamente en cabeza de su líder máximo, que es Sergio Massa, sino en todos los integrantes que componen como máximo referente el espacio. Va el caso de Daniel Arroyo, que Mario Meoni, que ha sido también intendente, el director de Banco Provincia, y así podemos surfear el currículum de... La Baña. ...Roberto La Baña. Marcos La Baña. No son cargos menores los que han ocupado, han tenido las máximas responsabilidades del país, y sin embargo lo han hecho con probidad, con transparencia, con honestidad, y eso para nosotros también, empalmando con la primera pregunta, es motivo de pertenencia, de orgullo y de satisfacción. Nosotros siempre lo hablamos, no es lo mismo aquel que tuvo cargo, aquel que estuvo en gestión, que el que nunca estuvo. El que estuvo en gestión habla con una... con experiencia, digo, con lo bueno y lo malo, porque todo puede criticarse con el diario del lunes. El tema es cómo salís parado de... Bueno, Jorge Sarguini, que fue nuestro presidente del bloque, presidió la Cámara de Diputados, en otras gestiones de gobierno, presidieron el equipo económico durante muchos años en la provincia de Buenos Aires, incluso con el cargo de ministro de Economía de la provincia, ha sido diputado nacional y demás, y una persona que no solamente desde la ejemplaridad uno puede ir a cualquier lado y expresar cualquier idea, sino que jamás han tenido ni siquiera una sospecha, ni una investigación sobre y en ninguno de los cargos que han ocupado. Me parece que eso hoy, traerlo a la luz, tiene que ver con lo que uno se siente parte, se siente cómodo en un ámbito de trabajo, se siente representado por sus pares, y en definitiva, cuando uno ingresa a la política desde su más íntima convicción, cuando valora determinadas luchas como joven, cuando hemos ingresado a esta noble tarea, no nos olvidemos que ocuparse de la política viene de poli, viene de ciudad, viene de un verbo que en griego significa ocuparse de las cosas de la ciudad, de las cosas del común, y en mi opinión es una de las tareas más nobles que puede tener un ciudadano. Yo cuando voy a un hotel siempre cuento que podría acreditarme cuando uno pone la profesión como escribano, o la profesión que uno tiene. Y yo pongo político, porque estoy orgulloso del lugar y del cargo que detento y ocupo, y creo que hemos traído a nuestra representación el conjunto de convicciones y de valores que uno lleva y transita en la vida privada. Y a mí me parece que eso es importante, y la actividad política como tal hay que rescatarla, hay que reivindicarla, por lo menos a quienes nosotros la sentimos como tal y orgullosamente la llevamos. Me gustó lo que dijo de rescatarla, porque digo, la actividad o la acción política rescatarla versus la planilla de estadísticas, porque hoy se hace mucha política con estadísticas. Se sientan en las reuniones a ver quién mide más, y el que mide más como que tiene la palabra. Entonces, volver a la acción política... Además está muy desnostado, está muy desprestigiada la dirigencia política. Lógicamente habrá hecho mérito para que así sea, ¿no? Y las lonjas que han venido sobre el lomo habrán sido fundadas. Pero yo creo que nosotros debemos dejar como legado un marco institucional más elevado del que hemos recibido, debemos dejar como legado a quienes nos sucedan justamente un cambio de paradigma, un cambio de gestión, un cambio de responsabilidades, y quienes se empoderen, en reemplazo nuestro, en el ejercicio de la función pública. En mi opinión, debemos dejar la enseñanza de que sea eso una honra, que sea un lugar para venir a servir, a prestigiar el lugar que uno ocupa, y por lo menos dejar una vara institucional al menos a la misma altura, o mejor que al momento que nosotros la encontramos. En eso estamos, fíjese que cuántas iniciativas parlamentarias en mejoramiento del marco institucional, en cuanto a la transparencia, las declaraciones juradas, la ley de ética pública, las inhabilidades, las incompatibilidades, la prohibición del nepotismo, en el ejercicio de los cargos públicos, y en todo lo que hemos podido, en la medida de nuestras posibilidades, porque también en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires somos minoría, hemos tratado, yo recientemente he presentado una ley, por ejemplo, para que se desdoblen de manera voluntaria las elecciones para intendente, para que se puedan elegir anticipadamente los cargos a nivel local, y se puedan poner, más allá de la lista de arrastre, como es hasta ahora la lista sábana, se puedan poner en plebiscito y en debate los proyectos políticos locales de cada ciudad, al momento que se elija solo de intendente para abajo, desdobladamente con el resto de la sábana. Y ahí también, al momento que propusimos esa iniciativa, le permitimos a las autoridades locales, con un auténtico reconocimiento de las autonomías municipales y jerarquización de ese importante instituto federal, que es dar la autonomía a lo local, que puedan llamar a votar con el sistema actual de boleta, puedan mudar al sistema electrónico, a la boleta única papel, como tiene Capital y Salta, o poner la boleta única electrónica. O sea, con las cuatro modalidades de los sistemas electorales más modernos que tiene hoy la legislación mundial, a elección del sistema político local. No solamente descentralizar, adelantar y votar desde el localismo, o sea que el Frente Renovador, encabezado por Sergio Massa, siempre ha sido innovador, ha sido transgresor en el sentido de tratar de modificar el status quo, siempre poniendo como centro de las propuestas a las personas y no a la corporación. En este caso, nosotros creemos que el ciudadano se va a ver mucho mejor reflejado en un plebiscito local, de proyecto político local, de elegir intendente, concejal y consejero escolares, donde se va a debatir el modelo de ciudad, la jerarquización de las instituciones de nivel local, y no muchas veces, como pasa ahora, que en una elección se nacionaliza todo, se polariza todo, y bueno, con la lista sábana, por arrastre, termina evitando discutirse el modelo local. Intendente sorpresa a veces también. Claro, bueno, todo eso que nosotros podamos mejorar, siempre estamos prestos a colaborar, a que así sea, y en ese orden de colaboración, nosotros tenemos estrictas directivas de nuestros máximos dirigentes en la provincia de Buenos Aires, ayudar en todo lo que se pretende impulsar para bien, ayudar a la gobernabilidad, ayudar a María Eugenia Vidal, porque en definitiva, todo eso que mejor se pueda dar a un marco institucional, termina redundando en beneficio de los bonaerenses, a quienes nosotros podemos representar, y eso significa también un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque hasta acá la dirigencia política pensaba que cuanto peor, mejor. Claro. Que había que poner palo en la rueda para que al gobierno le vaya mal, para que te salpique a vos, que estás esperando en la alternancia que te eligen. Nosotros creemos que es al revés. Fíjese, por ejemplo, en el último mes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires finalmente ha escuchado propuestas de nuestro espacio, en el sentido que hay que mejorar todo el ámbito de la justicia. Ahí se han consensuado baterías de modificación de proyecto de ley, la ley del Consejo de la Magistratura, para mejorar al inicio cómo se eligen los magistrados. Hemos colaborado, hemos participado y estamos modificando la ley del acceso a la magistratura. Hemos modificado ya es ley a la salida la ley que juzga la conducta de los magistrados. A mí me toca presidir la Comisión Bicameral que juzga la conducta de los magistrados y hemos tenido ahí también en esa institución un cambio de paradigma. Se está trabajando en la modificación del código procesal. se ha votado y se ha trabajado mucho en común con el gobierno para la creación de la ley que crea la ley del mapa judicial. O sea, aquella comisión que va a estudiar en la provincia de Buenos Aires dónde se van a erradicar los juzgados, con qué incumbencia. Bueno, cómo va a ser una de las cosas que también está en crisis es las fronteras arbitrarias de los mapas judiciales y de los departamentos judiciales. Bueno, hay una comisión del mapa judicial que también va a estudiar la ley orgánica del poder judicial. Estamos muy compenetrados con eso y obviamente hemos impulsado y facilitado los cambios que se proponen. Y así sucesivamente en materia de justicia, bueno, en todos los temas que se nos proponen, tenemos equipos que se ponen a trabajar, logramos los consensos parlamentarios y en consecuencia avanzamos. Creemos que eso en materia de seguridad también le va a traer de a poco un beneficio a la población. Nosotros tampoco somos gobierno, no tenemos la responsabilidad central sobre todas las cosas, pero en aquella que se nos proponen noblemente nosotros siempre facilitamos el consenso parlamentario, hacemos los aportes que de rigor corresponden y si es prioridad por supuesto lo votamos. Claro. ¿Es una política seria? ¿Metódica? ¿Cómo definirías el estilo? Mirá, a mí... ¿Se entiende? Yo tengo bastante experiencia en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires porque, humildemente lo digo, pero soy uno de los pocos legisladores que como hace 10 años que estoy en la legislatura, me tocó primero ser dos años senador, después de nuevo concejal en mi pueblo y después ya voy por el segundo mandato diputado. Entonces hace 12 que estoy en la legislatura y casi 10 que me llevo desempeñando con una banca. Entonces soy uno de los pocos que estando actualmente en la legislatura logró ver la última parte de lo que se llamó aquella generación de la diputadora. Aquella generación que gobernó legislativamente la provincia de Buenos Aires casi que desde el 83 hasta la crisis del 2001 que se vayan todos algunos pocos alcanzaron a estar en la primera parte de mi gestión pero hoy día no quedó nadie de aquella clase dirigente que gobernó la provincia de Buenos Aires el poder legislativo durante dos décadas o más. Entonces yo vi cómo funcionaba esa legislatura me tocó de polluelo ver las primeras improntas los últimos coletazos de toda una generación dirigente y viene el caso de la pregunta que vos me hacés que es muy oportuna yo creo que ha habido un cambio de paradigma en la política a pesar de que la gente está con esto que si fracasa la economía de nuevo que se vayan todos pero quienes hoy ocupan cargos por ejemplo yo nunca vi en los años que me tocó que en la legislatura haya a imagen y semejanza de lo que se decía a voces que cada ley se sacaba en una especie de toma y daca yo tengo tales necesidades políticas entonces no opino sobre el texto de la ley de qué manera hacerla mejor o peor te la voto si a la vez tu bloque me vota algunas cosas para intendentes que son de mi espacio algunas necesidades de obras algunas necesidades de generar estructuras políticas para contener la estructura política yo nunca vi eso y eso es un cambio de paradigma es un cambio nosotros cuando hacemos los aportes que tenemos en la ley jamás se nos ocurría plantearle al gobierno que va el tarro viene la leche como se dice en el campo nunca fue así y yo creo que eso significa un cambio de paradigma a su vez veo a muchos legisladores jóvenes de todos los espacios políticos alternativamente que se involucran con mucha pasión en los temas que abordan y los hay muchos en temas de género muchos en temas sociales muchos en temas educativos hemos logrado después de 21 años de lucha en la legislatura ponerse crear el colegio de ingenieros agrónomos es increíble que la provincia de Buenos Aires no tenía un colegio de ingenieros agrónomos que hasta la capital federal lo tiene y no tiene campo entonces los intereses corporativos impedían avanzar en algunas cosas modificar otras y como la dirigencia que actualmente tiene responsabilidad se da cuenta que los zapatos ajustan y que necesitamos impulsar cambios en los lugares donde hace falta bueno yo creo que hay un nuevo paradigma de que se ha podido avanzar en muchos aspectos en muchos otros nos gustaría ir más rápido pero hay una nueva clase de dirigentes uno cuando ve generacionalmente quienes ocupan las presidencias de comisiones y las responsabilidades en los bloques y demás ve mucha gente no solamente comprometidas sino con un nuevo jóvenes y un nuevo ideario que moviliza las decisiones y eso es muy próspero es muy bueno sí lo que pasa es que por ahí lamentablemente algunos casos particulares son más resonantes que todos los otros que están trabajando sí a veces se tapan siempre el mal ejemplo cunde más rápido se viraliza pero también las redes sociales han ayudado a transparentar el desempeño en la función porque uno publica todo en el Facebook te escriben tenés que contestar te tenés que pelear con algún votante con un no votante más allá de que siempre hay gente que quiere llevar en algún comentario agua para su molino y eso a veces enerva pero o fastidia pero bueno lo que digo es que me parece que que los tiempos que vienen no van a ser igual a los pasados y para bien hay un yo soy optimista en ese sentido por ahí también hay que rever el tema comunicacional porque él mismo le resaltaba el equipo económico que tenían en las elecciones pasadas y sin embargo en los números en los votos no se dio por ahí la gente buscó el que esté más en contra de Cristina y entonces le dio voto para allá pero ustedes si se quedaban bueno vamos a aceptar un poco lo que esté bueno del anterior por ahí lo asociaba si se quedaban en tibios y para eso tengo a cambio y hay que terminar con esos extremos no podemos ir de un lado para el otro bueno ojalá la gente lo vea así hasta ahora seguimos siendo latinos seguimos siendo descendientes de españoles italianos y bueno la pasión puede sobre las razones el reduccionismo hace daño igual y bueno también eso se fomenta para quienes le conviene polarizar entonces yo creo que también todo eso fue alimentado por una buena estrategia comunicacional de Cambiemos que le venía al pelo que se polarizara entre los dos extremos nosotros apostábamos a la propuesta a las ideas nosotros decíamos las ideas y las propuestas son el cambio el cambio no es solo cambiemos porque digo cambiemos bueno no nos pudimos visualizar del todo como queríamos la vida y la realidad nos va a dar calculo una revancha Sergio Massa es el político créanme yo tengo muchos años de experiencia fui tres veces a pesar de 49 años de edad tres mandatos como concejal fui presidente del partido justicialista de mi ciudad llevo tres mandatos como legislador tengo mucha experiencia conozco muchos dirigentes Sergio Massa es el dirigente más capaz de la política argentina y tiene muchas virtudes pero en mi opinión la más importante virtud que tiene es que en los lugares donde él ha pasado los ha transformado y la Argentina necesita líderes en primer lugar que lideren un proceso político y en segundo lugar que tengan ese espíritu transformador de que cambien el paradigma de las instituciones que abordan si nosotros no vamos a un cambio de paradigma es muy posible que el país no tenga competitividad no tenga viabilidad entonces los sistemas los sistemas de educación de seguridad de salud de justicia previsionales los sistemas productivos este tema de los costos de las tarifas los costos energéticos la estructura de costos de un país el sistema arancelario el plan económico tienen que ser alumbrados con un cambio de paradigma con gente que sea capaz de tomar audazmente cada una de esas instituciones cambiarla y pasar a ser un país que mude de la especulación a la producción y el trabajo para desarrollarse donde la centralidad de las decisiones de gobierno sean la creación de empleo sean la creación competitiva de bienes y servicios que se le puedan vender competitivamente al mundo entonces hay que empezar a discutir desde el plan económico el tipo de cambio los costos de la energía la energía es la primer materia prima de la creación de un costo de un producto y en ese esquema hay mucho por estudiar hay mucho por aportar y la centralidad de un esquema de país de ese modelo de ese modelo productivo de país no especulativo como tenemos ahora donde conviene más poner la plata en levac en plazo fijo lo que más prospera en la vida comercial son las agencias de cambio de cheque de préstamo de todo código de descuento los bancos son los que más ganan no puede ser un país viable de esa manera los países que han hecho nuestros abuelos los países ejemplares en el mundo los que se han desarrollado lo han hecho a punta de vara lo han hecho trabajando produciendo generando bienes y servicios de modo competitivo que sean posibles de ser vendidos al mundo y consumidos por el mundo integrados al mundo tenemos que crecer y desarrollarnos y ese modelo yo lo escucho muy frecuentemente en toda la gente que y en el propio Sergio y en toda la gente que conduce el Frente Renovado por eso nosotros tenemos una propuesta que es distinta y tampoco nos interesa llegar para hacer cualquier cosa o a cualquier precio nos hemos mantenido a pesar de la fuga de voto nos hemos mantenido nuestras convicciones porque cuando la gente nos visualice nos va a valorar porque también es un valor mantenerse en la coherencia me acuerdo de las PASO y muchos periodistas a veces preguntaban pidiendo la sangre y cuando no no había sangre en las respuestas es como no contestó no hubo sangre bueno entonces no es tibio bueno a ver vos y él sí les daba sangre y bueno mira cuánto mide y no está bueno eso tampoco pero nosotros preferimos morir de pie sí pero también hay que luchar contra la idiosincrasia del argentino porque esta semana pasada devaluó en Brasil y no tradujo a los precios por lo tanto la gente no enloqueció y yo a veces me pregunto por qué el argentino está siempre atrás este del dólar decía un cómico me levanto a la mañana y toco todos los días los 20 dólares que tengo en una media guardada es decir que este cambia la vida pero el daño que le haces al país el país no ha hecho daño a todos durante mucho durante mucho tiempo y la gente naturalmente se refugia en el dólar como un refugio de valor porque se devalúa la plata se devalúa la plata por un ejercicio irresponsable de quienes conducen que no se resguarda el valor de la moneda entonces vos es natural es natural entonces tenemos la cabeza dolarizada en la Argentina sí pero por qué porque hemos sido víctimas durante décadas y décadas y décadas que finalmente la única forma de tener un refugio de valor es o el ladrillo como decían nuestros abuelos siempre el ladrillo va a valer más yo me acuerdo cuando me vine a estudiar la plata mi padre compró un departamento acá en 5.56 después del tercer año lo pagó 20.000 dólares un departamento que después se separaron lo tiene mi mamá debe valer 150 hasta el dólar se devalúa si el departamento es el mismo más viejo claro entonces a ver no tenés que tener mucho criterio más que sentido común para darte cuenta eso es un refugio de valor o el ladrillo o el dólar y entonces para que eso ocurra tenemos que tener una clase dirigente responsable que haga bien las cosas donde haya otro segmento de la economía otras cosas para hacer con los recursos que uno tiene antes que acopiarlos y en moneda extranjera eso le hace mucho daño a la economía pero más daño lo hacen los gobernantes que administrando de una manera errónea como lo hacen finalmente empujan a la gente a que no tenga otro remedio más que hacer eso bien no ir con el gobierno por sí acompañar racionalmente y qué pasa con la gente del peronismo en un momento se hizo una liga de gobernadores después una liga de intendentes en algún momento charlaron con los renovadores Massa no era una persona que tuviera territorio pero estaba enfocado en la provincia de Buenos Aires ahora lo vemos a Solá también haciendo conversaciones qué pasa entre se van a unir se busca que ellos se suban al proyecto serio de ustedes yo no lidero el espacio no lo lidero apenas lo compongo tengo la consideración de quien me conoce pero obviamente no soy un referente de consulta yo te voy a dar en este caso mi opinión personal ahí está voy a aclarar que no voy a dar la opinión del espacio yo sé que el espacio está trabajando en eso hay ruedas de consulta hay interlocutores que le entusiasman más que le entusiasman menos yo creo que no se puede ir a un proceso electoral de cara al futuro con lo caro que le da la Argentina sin tener en cuenta el pasado porque ya lo han dicho la pluma más elevada ya lo ha dicho contundentemente lo que el árbol tiene por florecido vive de lo que tiene por sepultado yo creo en la causalidad de las cosas yo creo que no hay futuro sin historia y no se puede solayar la historia para construir el futuro yo creo que hay que tener la historia bien clara y bien presente bien a flor de piel y con esos valores encarar el futuro ahora no se puede ir a un proceso electoral de cara al futuro a cualquier coste y con cualquier y con cualquier representación yo creo que hay que tener límites hay que tener este estructurado un esquema de decisión que debe ser transparente democrático republicano tiene que tener valores que lo informen y de ahí con las personas y los espacios que uno pueda comulgar esos valores y pueda comulgar esa idea armar una propuesta con un plan político y un plan de gobierno para revisitar en las próximas elecciones con quienes uno se identifica no es cuestión de unirse con todo el mundo y amontonar porque finalmente te desteñís y te transformás en más de lo mismo y a mí me parece que centralmente la gente busca un salto hacia adelante y no el futuro para mí no se va a construir sobre lo mismo que pasó va a ser muy difícil que la gente mire para adelante viendo por el espejo retrovisor entonces yo preferiría que centralmente los dirigentes que nos conduce se concentren en la creación de un espacio sobre valores republicanos sobre valores de transparencia sobre valores democráticos con dirigentes políticos que puedan a lo largo de su trayectoria política demostrar que han honrado esas convicciones y esos valores y construir una oferta electoral seria con un plan de gobierno claro con equipos de cara al futuro y puedes visitarlo si eso nos encuentra casi toda la oposición junta bienvenido y si no nos encuentra todo junto que nos encuentra cada uno arriba de su caballo está claro igual eso que acabas de describir creo que es la gran disyuntiva del argentino propio ahora ojalá lo logre no, está ante una gran disyuntiva del argentino si empezar a exigir calidad y seriedad o si el miedo va a ser a que vuelva a algo que en su pasado pensó que le dio rédito están en esa disyuntiva todos nosotros como argentinos tanto los dirigentes como el propio votante el electoral lo razonemos juntos a ver yo pienso de la siguiente manera y los invito a ustedes a ver si podemos compartir este razonamiento uno en la vida puede ganar puede perder a nosotros nos enseñaron desde muy temprana edad que el sistema democrático es un sistema de representación que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y que era el mejor sistema representativo que había encontrado la humanidad para ponerse de acuerdo que la democracia es la centralidad para la elección de los representantes ahora bien si nosotros democráticamente tenemos que elegir nuestros representantes las elecciones no pueden ser una opción porque nadie se separa de su mujer para casarse con su suegra si la opción es entre tu señor y tu suegra no es así entonces a mi me parece que los ciudadanos otra vez valorizando y jerarquizando el sistema democrático de representación y de elección de representantes de donde uno delega por cierto tiempo un mandato tengo que volver a elegir y para volver a elegir tenemos que seleccionar como quien selecciona cuando elige un compañero de vida como quien selecciona cuando elige la compra de un auto la compra de un departamento cuando va al supermercado y en la góndole elegís un producto u otro ahora si nosotros no volvemos a poder seleccionar y nos enredamos en una falsa opción en falsas opciones por ahí estamos pegándole la línea de flotación y debilitando gravemente el sistema democrático a mi me parece que tenemos que hacer toda la fuerza que tengamos a nuestro alcance sobre todo quienes tenemos responsabilidades para convencer a los electores de que elijan y no opten claro y para que puedan elegir nosotros tenemos la responsabilidad política de generar una oferta electoral que sea capaz de ser visualizada por los electores y finalmente seleccionada al momento de ser elegida y esa es nuestra responsabilidad central si queremos entre otras cosas fortalecer el sistema de representación y el sistema democrático quienes tenemos convicciones democráticas tenemos que honrar ese valor clarito muy bien bueno no sé si quiere dar una opinión cortita con respecto al tema de hoy del día que se acerca la votación por el tema del aborto y según dijo a las once Lipovetsky estaban en un empate técnico que no hay más de dos votos de diferencia si bien el presidente no compartía es bueno que haya dado la discusión porque si no esto estaba en una realidad nadie pensaba que iban a estar tan empatados se pensaba dejarlos y que se decida por la mayoría y ahora tenemos que repensar que es lo que estamos haciendo yo creo que inexorablemente en algún momento se va a llegar al marco legal de lo que se propone porque yo noto en las generaciones más jóvenes un cambio muy considerable y abrumador a favor uno agarra toda la juventud habla con sus hijos los amigos de sus hijos en las escuelas o sea la juventud mayoritariamente está a favor hay otros que no estamos tan a favor tenemos algunas reservas somos muy respetuosos tanto de un lado de otro de lo que piensa uno y otro pero en algún momento a mi me parece que esto va a llegar a la Argentina a ser un plexo normativo vigente claro si lo entiendo si no es ahora va a ser la piedra fundamental dentro de 6 años o 4 años cuando se pueda establecer con otra generación en el Congreso se va a lograr yo creo que se va a lograr es un camino que se está madurando se está evolucionando yo valoro y celebro de esta parte de la Argentina que ha podido dar un debate tan caro tan importante con un tema tan sensible tan sensible como postergado porque ha estado oculto y que han llegado a esta situación porque se ha debatido con mucha altura y con mucho respeto entonces me parece que todavía hay corporativamente alguna incidencia sobre el voto parlamentario que en algún momento va a llegar que si no sale ahora a quienes han militado la postura del sí sepan que el que sabe comer sabe esperar el que sabe comer bien sabe esperar hay que tener paciencia hay que seguir trabajando hay que seguir buscando argumentos mejorarlos los actuales y en algún momento si la razón mayoritaria les asiste será una nueva conquista para quienes militan esa postura si gana el no también es una oportunidad para que en 3 o 4 años empiecen a hacer el trabajo que no se hizo el de poder ayudar a la gente el de poder darle educación las escuelas para ver si eso baja los niveles ¿no es cierto? un camino que no se recorrió se fue de atrás para adelante son como 3 ejes ¿no es cierto? mientras tanto se puede hacer mucho si no sale todavía la legalización del aborto en sí mismo mucho en materia de la accesibilidad a los sistemas profilácticos y los sistemas anticonceptivos se puede hacer mucho desde el punto de vista de la educación y se puede hacer mucho también en el tema de la atención de la mujer en el post-aborto porque mucho de los problemas es que cuando uno llega al post-aborto o no va a un centro asistencial por miedo a que se genere la denuncia automática y todo lo demás entonces esa demora o esa no atención post-intervención hace que paguen con la vida y con la salud la mamá entonces por eso mayoritariamente las mujeres y fundamentalmente las jóvenes son quienes están inclinadas abrumadoramente a favor de la legalización porque ellos lo viven en carne propia se han debatido casi todos los temas yo he escuchado algunos con más atención que otros por razones de tiempo este debate se ha introducido en el Congreso de la Nación y no en la provincia y bueno creemos que si se legaliza sí va a bajar ese debate a cada una de las provincias para después la reglamentación y la instrumentación de todo esto sobre todo en el sistema público de salud pero mientras tanto a mí me ha caído muy bien que se haya instalado el debate y ha sido muy esclarecedor muy ilustrador así que si no es ahora será más adelante pero en algún momento será derecho vigente bien yo le agradezco mucho la participación en el programa queda abierto el micrófono para cuando usted lo necesite estamos cerca y es bueno tener una pata renovadora para todos los temas que pasan en este país gracias por invitarnos y si también quiere invitarnos a Saladillo bueno cuando quieran yo conozco mucha gente y se come muy bien de Saladillo bueno un saludo para toda la gente de Saladillo que tengan buenos días ahora vamos a un pequeño